Que este jueves 15 de agosto arranca la feria escolar, un espacio en donde el gobierno bolivariano le ofrece a nuestro pueblo la posibilidad de adquirir a precios justos con descuentos de más del 30% e incluso hasta el 60% de los útiles escolares para nuestros niños. Mientras nuestro pueblo se prepare y ya está disfrutando de sus vacaciones, la revolución continúa avanzando para que ya la preparación hacia el nuevo año escolar que comienza en algunos meses pueda ser con la mayor tranquilidad, con la mayor comodidad y los padres y representantes puedan a partir de este momento, desde este jueves 15 de agosto, adquirir estos útiles escolares que son importantes para el desarrollo de nuestros niños. Es importante recordar que este es uno de los programas creados por el presidente Hugo Chávez con el objetivo de seguir honrando ese derecho sagrado que es el derecho a la educación, facilitarle a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes el acceso a los útiles escolares a precios justos. Y es importante resaltar también que el presidente Nicolás Maduro ha puesto muchísimo énfasis en este programa, en intensificarlo, en continuar el legado del comandante Hugo Chávez, en garantizarle a nuestra familia acceso a precios justos. Nuevamente es importante reiterarlo y evidentemente a partir de este jueves 15 también se van a activar todos los mecanismos de descontrol y de fiscalización porque hemos recibido una gran cantidad de denuncias en donde nos dicen que hay útiles escolares que se están vendiendo con incrementos de más del 60-70%. La obligación de la revolución del gobierno del presidente Nicolás Maduro es garantizarle a nuestro pueblo que no sea explotado por aquellos especuladores que hacen de esto un negocio y que terminan penalizando a la familia venezolana. Ustedes van a poder conseguir en esta feria escolar que va a durar del 15 de agosto al 15 de septiembre una gran cantidad de productos, los textiles también porque el uniforme también va a ser presentado y va a ser facilitado a nuestro pueblo para que lo adquiera, los cuadernos, todas las herramientas que nuestros niños, que nuestros adolescentes necesitan para seguir avanzando, seguir formándose para luego asumir las riendas de nuestra patria, una patria que ya tenemos, que fue rescatada por el presidente Hugo Chávez y que cada día más sigue construyéndose con mucha fuerza. Es importante resaltar que 600 productores nacionales participan en esta feria escolar, ellos con sus productos de la más alta calidad estarán participando, pero adicionalmente no solamente la feria escolar, serán productos escolares. Vamos a aprovechar ese espacio que vamos a tener dispuesto en todo el territorio nacional también para hacer otros operativos. Va a estar presente Mercal, va a estar presente Subinca y Comercio a través de la venta de productos de higiene personal, a través de la venta de alimentos y de todos esos productos que son necesarios para la familia. Es decir, esta feria escolar se amplía, amplía su horizonte, no se limita al elemento meramente escolar, sino también le brinda la posibilidad a toda la familia de acceder a otros bienes que son necesarios también para el vivir bien. Igual vamos a estar realizando en el marco de esta feria programas de sedulación, jornadas, para que se puedan realizar todos esos trámites que comúnmente hacemos durante el año y que vamos a aprovechar esta ocasión. Mientras los padres y representantes van a hacer las compras de los útiles escolares, pues también tendrán la posibilidad de hacer otros trámites que se les va a facilitar mucho más la vida. Importante también resaltar que va a estar presente espectáculos culturales en esta feria, es decir, todo un espacio dispuesto para que con la mayor comodidad nuestra población acceda a estos útiles escolares. Les reitero, descuentos del 30, incluso hasta el 60% de descuentos son precios justos para que nuestros niños comiencen con muy buen pie ese año escolar y bueno, mientras tanto seguimos en las vacaciones. Importante resaltar que son tres bloques en donde se va a desarrollar a nivel nacional, cubre todos los estados del país, esta feria escolar. El primer bloque serán los estados Amazonas, Aragua, Varinas, Bolívar, Huarico, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa y Vargas, donde se va a desarrollar la feria del 15 de agosto al 27 de agosto. El segundo bloque será Anzuategui, Apure, Cogedes, del Tamacuro, Falcón, Lara, Mérida, Monaga, Sucre, Trujillo, Tachira y Yaracuy, donde se va a realizar la feria del 1 de septiembre al 14 de septiembre. Y el tercer bloque, Distrito Capital, Carabobo y Zulia, en donde la feria sí se va a realizar del 15 de agosto al 14 de septiembre. Esta distribución ha sido diseñada en función de la cantidad de población escolar que tiene cada estado y que requiere, sin duda alguna, mayor espacio. Les reiteramos entonces cualquier otra información adicional sobre esta feria, que arranca este jueves 15 de agosto, la pueden obtener en la página web del Ministerio del Comercio, www.mincomercio.gov.be. Estemos todos preparados, la revolución sigue avanzando, disfrutemos estas vacaciones, sigamos siendo un pueblo feliz y siempre la confianza en el gobierno del presidente Nicolás Maduro, la revolución bolivariana, que se adelante y que garantiza a nuestro pueblo que pueda comenzar el año escolar, ya en algunos meses cuando culminan las vacaciones, los niños con todos sus útiles escolares, y además útiles escolares y uniformes, con la mayor calidad y a los mejores precios, siempre para el vivir bien de nuestro pueblo.